Uno de los fabricantes de accesorios baristas que está más de moda es Normcore. Esta es una marca americana que fabrica sus productos en China y vende sus tampers y distribuidores con una calidad y un precio por encima de la media del resto de fabricantes chinos. Animado por la fama y las buenas críticas que tiene, he comprado cinco de sus accesorios. Una botellita de spray RDT, un embudo dosificador, un distribuidor VDT, un tamper con muelle calibrado y un cepillo de limpieza para el molinillo. Te iré contando qué me ha parecido cada uno de ellos en el orden en el que los uso. El primero es el spray RDT. La verdad es que es el más simple, una botellita de 30 ml para rellenar con agua y que se usa para rociar unas pocas gotas en los granos de café con el fin de reducir la estática y la retención en el molinillo. Costando unos 15 euros habrá quien diga que es caro para lo que es, pero la verdad es que el botellín es de vidrio y se siente de calidad y el spray funciona bien y reparte bien el agua, que es lo primordial. Segundo accesorio, el embudo dosificador. En este caso es el de 54 milímetros para acompañar al portafiltros de Missage Bambino Plus. Es un embudo de aluminio anodizado con nueve anclajes magnéticos en la base que lo fijan muy bien en el filtro. Algo genial que tiene y que lo distingue del resto de embudos similares es que no deja un hueco en los laterales porque no se mete dentro del filtro, sino que se asienta justo en el borde. Además, el embudo es amplio y permite trabajar muy bien después con el distribuidor. Precisamente es ese distribuidor el tercer accesorio del que voy a hablarte. Es un distribuidor VDT que viene acompañado de un soporte donde puedes almacenarlo sin miedo a que las agujas se dañen o se doblen. La verdad es que es bastante más caro que otros similares que pueden comprarse en Amazon, pero su calidad también es muy superior. Vienen bastantes agujas de repuesto y en dos grosores, de 0,25 y 0,3 milímetros. Aún reconociéndote que es caro, he de decir que su calidad es enorme y es un gustazo usarlo. Las agujas son resistentes y no dan la sensación de que puedan doblarse en cualquier momento, incluso cuando las introduces hasta el fondo del filtro, como sí ocurre con otros VDTs que he usado con anterioridad. El café queda perfectamente distribuido, haciendo innecesario el uso de un nivelador o una herramienta por el estilo y el soporte es elegante y práctico. Voy ahora con la herramienta que más me ha gustado de todas, el tamper. Normcore tiene varias versiones de su tamper. Yo he comprado el V4 con base plana, resorte con revestimiento PVD de titanio y mango de madera, en concreto madera de nogal americano. La calidad del tamper salta a la vista nada más sacarlo de la caja. Es bonito, elegante y lo más importante, eficiente y práctico. La clave está en ese saliente de la base y que se asienta en los bordes del filtro. Esto hace que al prensar el café quede perfectamente nivelado y que el prensado sea uniforme sin necesidad de usar alfombrillas o estaciones de tampeo. Este tamper de Normcore viene con tres muelles con presiones calibradas de 15, 25 y 30 libras. El que viene montado es el de 25 libras y puedes usar los otros dos si quieres una mayor o menor fuerza de prensado. El último accesorio es el cepillo, útil para limpiar diferentes componentes del molinillo. Al igual que el tamper, tiene el mango hecho de madera de nogal y la calidad que desprende es enorme, a años luz de cualquier otro cepillo. Además de por su calidad, sorprende por su tamaño, como puedes ver en las imágenes. Las cerdas también son suaves pero resistentes. Como ves, yo lo uso para limpiar las muelas y la tolva de mi molinillo actual, el Fellow Opus, del que te hablé en otro vídeo. Resumiendo, me han encantado estos accesorios de Normcore. Como te decía antes, son accesorios algo más caros de lo normal, pero también lo es su calidad. Y después de haberlos usado un tiempo, entiendo la fama que se ha ganado Normcore en el mundillo barista. Anteriormente he tenido accesorios de otros fabricantes chinos mucho más baratos y te puedo asegurar que su calidad dista años luz de la de Normcore. Mi conclusión es que vale la pena gastar un poco más para tener herramientas de más calidad, que sepas que te van a durar mucho más tiempo y que te van a facilitar la preparación del espresso que al final es de lo que se trata. En la descripción del vídeo te voy a dejar los enlaces a cada uno de los accesorios y a la web de Normcore. Por mi parte, esto es todo y te invito a suscribirte a mi canal si quieres seguir viendo vídeos como este.